Oso sin contrasear, acababa de entrar de cambio, el rebote para Raúl Ruiz Díaz, le pega de 40 metros y hace un gol espectacular. Y así es gente, como lo acaban de ver el día de hoy, Raúl Ruiz Díaz anotó un increíble golazo e incluso superó al Lionel Messi. Así es, el día de hoy el peruano, que ya está casi olvidado de la selección peruana de fútbol, Fosati ya ni lo convocará para la selección. Al parecer aún quiere ser parte del equipo peruano y sorprendió con un increíble golazo, como ustedes lo acaban de ver al inicio. Así es, con un golazo en la Liga de Estados Unidos. Hasta el momento, este jugador peruano está superando a Lionel Messi, así es, en la tabla de los goleadores. Está superando al argentino campeón mundial y esto está sorprendiendo a todos en Estados Unidos y también a toda la prensa internacional. Gente, recordemos que hasta el momento la selección peruana no tiene buenos delanteros en el equipo, teniendo en cuenta que Paolo Guerrero, el delantero principal posiblemente para Jorge Fosati y claramente un delantero histórico para la selección, jugará en César Vallejo en la Liga Peruana y aparte de esto no está al máximo nivel físicamente. Y en cuanto a Gianluca Lapadula, es un delantero que no tiene continuidad en Italia, muchas veces se lesiona seguido y ya no juega a veces en su equipo. Y por ese motivo, el día de hoy el golazo de Raúl Ruiz Díaz, así es, en la Liga de Estados Unidos. En una liga donde actualmente hay jugadores muy importantes, como es el caso de Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez, así es, Lionel Messi. Y jugadores muy importantes en todo el fútbol. Está sorprendiendo el peruano con una gran velocidad, llevándose a varios rivales, así es, y un golazo desde fuera del área en un increíble partidazo sorprendió a todos. Además que este jugador hasta el momento está destacando mucho en su equipo y en la Liga de Estados Unidos, ya que estuvo mucho tiempo lesionado, no estuvo jugando, pero después volvió con todo. Y Raúl Ruiz Díaz, aparte de que en los entrenamientos con su equipo está sorprendiendo, anotando goles y todo ello, en el campo de juego ya en los partidos también está volviendo a su máximo nivel, esperando claramente ser parte del equipo, ser parte de la convocatoria de Jorge Fosati, que ya dará de aquí en unos días para el debut oficial del entrenador en los amistosos. Así es, Jorge Fosati tiene planeado ya convocar a jugadores jóvenes, entre ellos delanteros nacionalizados nuevos, pero Raúl Ruiz Díaz también podría estar en esta lista si continúa con su gran nivel. Gente, ya que hasta el momento Ruiz Díaz está demostrando que en la Liga de Estados Unidos sí tiene nivel, claro que en la selección peruana no está demostrando casi nada, ya que cuando siempre se lo convoca no demuestra un gran nivel, no juega para la selección, no anota goles, y eso es algo que molesta a muchos hinchas de la selección peruana de fútbol, por ese motivo ya está fuera del equipo durante mucho tiempo en varias convocatorias, pero déjenme ustedes en los comentarios qué opinan sobre el gran nivel que está demostrando en estos últimos partidos en Estados Unidos. ¿Creen ustedes que ya le alcanza a Raúl Ruiz Díaz para demostrar este nivel en la selección peruana? Ya sabemos todos que cuando lo convocan no demuestra ese nivel en el equipo, enfrentando claramente ya a selecciones mucho más fuertes que a comparación de rivales en la Liga de Estados Unidos, pero teniendo en cuenta que Perú no tiene delanteros, ¿Creen ustedes que la selección debería convocar a Raúl Ruiz Díaz para los amistosos probarlo? Y después en la Copa América y en las eliminatorias por la Copa del Mundo, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y adiós gente, chau chau.